Pues voy a contar algo que es muy triste pero cierto Intentar explicártelo todo con argumentos A todos los que me siguen aconsejarles intentos Lo cuento para que así tengáis más conocimiento Es la historia de una niña joven pero enamorada No te cuento como llega a estar tan ilusionada Por sus padres sacarla de casa es lo que intentaban Pero excusa tras excusa ella siempre se quedaba Su familia se marchaba para dar una vuelta Ella siempre se esperaba y cuando escucha la puerta Se conecta muy directa porque ya llegó el fin Y se encariña de ese niño que le tira por Tinder Lleva meses roneando casi que es adictivo No me extrañas ya que el tipo es de lo más atractivo Y ella tiene pretendientes a más alba también Pues le gusta el postureo que le vamos a hacer Ella se va al instituto emocionada y con intriga De la cara que pondrán cuando lo enseñe a sus amigas Pues lo que hay en el colegio le parecen todos feos Y se espera para dar los buenos días en el recreo Cuando estás enamorado te matan deseos La luz refleja sus labios y sientes mareos Es como un eclipse si hasta los problemas ni existen Yeah, yeah, yeah Pues él parecía que también la había amado Pero ella no sabía lo que le había ocultado Piensa que para la próxima tendrá más cuidado Yeah, yeah, yeah El chaval sube fotos con sus amigas y hace daño Siente celos a pesar de tener 17 años Ella se pinta para salir en las fotos Hermosa está celosa y es muy joven Piensa que existe el engaño Ella quiere estar más buena Quiere subir el listón Y le pide que le baile sexualmente por Discord Y esa noche termina bailando sin ropa interior Y dice que ya es suficiente porque ya la grabó Resultó ser un pervertido De 40 tacos, gordo cerdo empedertido Grabando chicas de cuarto Teniendo fotos de niños Pidiendo una gran cuantía de dinero Pero nadie le daba la garantía primero De que borrara el baile que le hizo a su chico Que resultó ser un pedófilo Tras un bonito perfil de Tinder Con unas fotos descargadas en la red No confías ni en el perfil de tu hermana, men Pues tienes que estudiar bien el que se cruce Mas ha habido muchos perfiles falsos de Evangel Music Que vosotros pasasteis el tiempo escribiendo Mientras otro desde su casa se estaba riendo Pues ella tuvo que sentar a sus padres corriendo Contarles todo lo que ahora le estaba sucediendo Sintiendo que ya no era la princesa de un cuento Os lo cuento para que así tengáis más conocimiento Ahora llora y le da vergüenza ver su entorno Su papá no pudo pagar el soborno Así que tú mismo puedes imaginar Después de toda esta historia cuál fue el final Cuando estás enamorado te mata el deseo La luz refleja sus labios y sientes mareos Es como un eclipse si hasta los problemas no existen Pues él estaba igualmente muy enamorado Pero ella no sabía lo que le había ocultado Piensa que para la próxima tendrá más cuidado Ahora es una chica joven y un corazón roto Tienes que tener cuidado a quien pasas las fotos No digo que no te enamores por la red Pero antes de pasar a la acción asegúrate Cuando estás enamorado te mata el deseo La luz refleja sus labios y sientes mareos Es como un eclipse si hasta los problemas no existen Pues él estaba igualmente muy enamorado Pero ella no sabía lo que le había ocultado Piensa que para la próxima tendrá más cuidado Ahora es una chica joven y un corazón roto Tienes que tener cuidado a quien pasas las fotos No digo que no te enamores por la red Pero antes de pasar a la acción asegúrate Yepa mi gente Esto es una historia basada en hechos reales Y con esto quiero concienciar a mi público No hagas tonterías por la red Nos vemos pronto ¡Yepa! ¿Qué pasa gente? Mi nombre es Iván Hell Music Ya podéis adquirir mi CD o escuchar mi música sin interrupciones Como en Spotify, iTunes, Amazon, Shazam, etcétera, etcétera Para más de 100 tiendas digitales También deciros que tengo un nuevo álbum llamado Ángel de Barrio Para el que no se haya informado Y que podéis seguirme en mis redes sociales Para que os salude o para estar más en contacto Que está en la descripción Ya sabéis que es obligatorio usar auriculares Y nos vemos muy pronto ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!